Prince, Julio César, bienvenido a Miami Break News por primera vez. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con ustedes y es cierto, es la primera vez y lo sigo. Prince, eres tendencia en este momento, gracias a la representación que tienes de llevar a cabo este concurso. Tenemos la responsabilidad de elegir a Miss Cuba rumbo a Miss Universo en esta edición del 2024 que se va a celebrar en México. Muy feliz, muy contento, yo creo que agradecido, agradecido con la organización Miss Universo por esta oportunidad y por seleccionarme para liderar este proyecto. ¿Cuáles son esos requisitos tal vez para esas chicas que en esta oportunidad, porque fue muy rápido, no les dio la oportunidad de inscribirse, pero para el próximo año seguramente sí? ¿Qué está buscando esta organización? Bueno, tú sabes que eso que no les dio la oportunidad de inscribirse, yo difiero, porque hubo 1.178 postulaciones, de allí la llevamos a 578. Hace 15 días conocí 90 mujeres del filtro que hicimos y justamente el día miércoles voy a reducir ese grupo a 40. Y de 40 solamente van a quedar 20, que van a ser las 20 candidatas oficiales por el título de Miss Cuba rumbo a México. Gracias a ustedes por la ventana, porque ustedes a través de esa ventanita dan credibilidad a lo que hacemos.